Este 18 de mayo es noticia en Santi Espíritus. Garantizan atención embarazadas espirituanas en tiempos de COVID-19. Sector del transporte, puntal en el enfrentamiento a la pandemia en el territorio. Señal de televisión digital llega a toda la provincia. A pesar de la compleja situación epidemiológica existente por el nuevo coronavirus, el programa materno infantil garantiza la atención a las mujeres embarazadas, que suman unas 2.000 en Santi Espíritus. Entre las medidas tomadas para prevenir la COVID-19 y asegurar todos los seguimientos programados a este segmento poblacional, los consejos de defensa en cada territorio organizan el traslado de las embarazadas cuando resulte necesario hacia las instituciones de salud. Además de ello, los especialistas de la atención primaria y secundaria se personan en los hogares maternos con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, según fuentes de la Dirección Provincial de Salud. Aunque todos añoramos regresar a la vida de antes, expertos y analistas sostienen que después de la COVID-19, el mundo podría no ser el mismo. Entérese más adelante en Directo al Grano. Más de 70 medios pertenecientes a las empresas de transporte garantizan la movilidad de trabajadores vinculados a centros asistenciales de salud y entidades económicas vitales también en medio de la pandemia, informaron a Visiones, fuentes del sector. La empresa provincial de transporte mantiene el servicio de Medibus desde las cabeceras municipales hacia Santispíritus, aunque con menor frecuencia, en tanto las bases de carga asumen los traslados de la canasta básica y productos de aseo. Por su parte, la agencia Taxis Cuba también dispone de 42 vehículos en función de los centros de aislamiento abiertos, de las direcciones de salud, los hogares maternos y de los traslados hacia los laboratorios de Villa Clara y La Habana de las muestras para diagnosticar la COVID-19. En días donde el confinamiento en el que nos ha asumido el nuevo coronavirus parece interminable, desde las redes nos llegan numerosos mensajes cargados de ánimo y humor en forma de memes e ilustraciones que hacen más llevadera la cuarentena. En ese sentido, no escapan de la sátira gráfica las transformaciones sufridas por diferentes rutinas cotidianas con la llegada de la COVID-19, entre ellas la manera de saludarnos, las relaciones interpersonales, labores hogareñas, el desconcierto ante tanto tiempo libre y de encierro y hasta la zozobra con la que se vive en tiempos de pandemia. Especial atención les ha concedido el humor gráfico también a ciertos políticos como Jair Bolsonaro, incapaz de disimular la falta de preocupación para con su pueblo ante la enfermedad. Aunque quizás quien se ha robado el show de memes, popularmente hablando, sea Donald Trump con la sugerencia de inyectar desinfectante en los pacientes para limpiar los pulmones. No obstante, uno de los memes más virales de la cuarentena, según diferentes publicaciones en Internet, es el de una situación X, por lo general una proeza fallida, seguida de las imágenes de un peculiar entierro en África, donde los portadores del féretro bailan al son de una música rítmica mientras llevan el ataúd con ellos. El video original pertenece a un documental de la BBC dedicado a este tipo de rituales. Hoy, aunque se desconoce quién fue el autor del primer montaje, estas imágenes no paran de inundar las redes sociales en busca de risas en momentos donde la pandemia acapara titulares. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerde, si tiene algún meme o ilustración sugerente, no duden en compartirlos con nosotros. Hasta la próxima. El 9 de enero de 2016, a la 1 y 20 de la madrugada, ardía el centro transmisor de San Isidro en la provincia de Santi Espíritus. Sin embargo, aquel incendio que durante varios días dejó sin señal televisiva a cinco de los ocho municipios espirituanos provocó que, contra todo pronóstico, este territorio se convirtiera en un referente nacional para la transición de la tecnología analógica a la digital. Visiones subió hasta la Loma de San Isidro para contrastar pasado y presente. San Isidro contaba con cinco transmisores de televisión analógica y un transmisor de televisión digital de forma experimental. La señal debía regresar lo antes posible a las pantallas espirituanas. Antes se ejecutó la construcción de un local estructuralmente superior y se acondicionó el nuevo centro para que Santi Espíritus fuera la provincia en disponer del primer transmisor de televisión digital más potente de Cuba. Por su obtención geográfica, el municipio especial Isla de la Juventud también se incluyó en el proyecto de informatización de la sociedad que prevé a largo plazo y a todo lo largo y ancho de Cuba la transición de la televisión analógica a la digital. El impacto en Santi Espíritus alcanzó dimensiones sociales cada vez mayores. Finalmente, en agosto de 2019, Radio Cuba apagó en Santi Espíritus el transmisor analógico del canal educativo. La provincia a partir de ahí fue priorizada en la venta de cajas decodificadoras por la necesidad, por el salto a la televisión digital que nosotros nos habíamos propuesto. También fue priorizado los sectores más desprotegidos que estaban en la asistencia social. Se les fue entregado un módulo completo de cajas con antenas y demás, o sea, totalmente gratuito por la asistencia social. Cuatro años después, los transmisores de San Isidro se operan incluso de forma remota desde la Dirección Provincial de Radio Cuba, más las brigadas de la División Territorial también desafían una pandemia de alcance global para continuar expandiendo la señal televisiva. En el municipio de Tinidad, en la Loma de las Vigías, se instaló un transmisor de alta definición, instalamos otro transmisor de alta definición en el municipio de Aguajay, en la Loma de las Llanadas, e instalamos dos transmisores, uno de alta definición y uno de definición estándar en el municipio de Fomento, en la Torre de Loma Alta. La provincia de Santispíritu en estos momentos cuenta con la televisión de definición estándar con una cobertura de un 100%. San Isidro marcó la pauta. Sin perder de vista el pasado, los técnicos de Radio Cuba vigilan hoy los modernos transmisores que cubren el espectro de Santispíritus, unas veces de forma remota, otras desde lo alto de una torre. Esos hombres también aseguran que la imagen y el sonido de los medios de comunicación lleguen con nitidez hasta todas las casas. El uso masivo de mascarillas se hizo práctica generalizada en naciones asiáticas como Corea del Sur, China y Japón, desde el comienzo mismo de la epidemia del coronavirus que poco después recibiría el nombre de COVID-19. Para ese entonces, en un esfuerzo por garantizar dicho accesorio al personal sanitario, la Organización Mundial de la Salud no recomendaba su uso por la población sana. Kim Hsu, experto en virus más importante de Corea del Sur, insistía semanas atrás en el uso de dicha prenda como medida indispensable para prevenir la infección. Junto al lavado regular de las manos, la consideraba razón fundamental de una tasa de contagio relativamente baja en su nación. El experto afirmaba que en el escenario más favorable, la epidemia estaría controlada en los meses de julio o agosto, aunque no descartaba un rebrote posterior que ya se produjo en Corea, donde nuevos casos de la enfermedad han generado temor a una segunda ola de infecciones. Algo similar ha sucedido en China y Alemania, países que ante la mejoría del panorama, habían puesto fin a algunas restricciones. Escambray ofreció a sus audiencias una encuesta mediante la cual cada quien formula su propio pronóstico sobre la duración de la COVID-19 en Cuba, a la cual usted puede sumarse si aún no lo ha hecho. Numerosos virólogos del mundo coinciden en que la enfermedad tendría un ciclo regular, lo cual obligaría a cuarentenas intermitentes. Aunque en todo el planeta se clama por el regreso a la normalidad, los más entendidos en el asunto vaticinan que después del SARS-CoV-2 la sociedad no volverá a ser la misma. La normalidad que sobrevendrá, afirman, nunca será la que tuvimos, sino que se impondrán hábitos y normas de comportamiento muy alejados de la práctica social de muchas naciones. El uso de mascarillas en las calles, la celebración de conciertos, espectáculos públicos y encuentros deportivos solo a escala reducida o bajo estrictas medidas de higiene son realidades que se anuncian para el futuro, como también los viajes sujetos a restricciones nunca vistas. Pero seamos optimistas, el mundo se enfrentó antes a retos de esta índole y siempre salió adelante. Los virus de cura desconocida han sido en todas las épocas retos para los científicos que cada vez hallan el remedio o recomiendan medidas paliativas. El SIDA, con el consecuente uso generalizado del preservativo, es un ejemplo. Ahora, un reto tal vez mayor sería evitar darse la mano, lo cual ayudaría a disminuir sensiblemente las infecciones y muertes por gripe estacional u otros virus. Esta realidad con la que muy probablemente aprenderemos a vivir será diferente, pero la sortearemos una vez más. Y de esta forma se despide Visiones, el noticiero semanal de Escambray. Recuerden compartir nuestros contenidos en las redes sociales y regresar el próximo lunes. Hasta entonces.